Bueno, somos tierra de libros, pero no de lectores. Y yo creo que estas ferias de libro podrían tener una nota y de lectores. Durante la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor Miguel León Portilla fue homenajeado dentro del Encuentro de Literaturas de Lenguas Originarias de América, en el que recibió dos ñéricas representación de la historia del mundo huichol. León Portilla recordó que siendo joven leyó mucho teatro y dijo haber aprendido más de lo que hoy sabe. Incluso destacó que uno de sus maestros fue Ángel María Garibay, quien le enseñó que había otro mundo de creaciones literarias en Náhuatl. Ojalá que esta feria irradie mucho más. Ojalá que México recobre su papel de tierra de libros. Ojalá que haya cada mexicano sea un lector, porque eso es beneficiarse de lo que la humanidad a través de milenios. Si yo tomo a Sófocles o a Laote o a Confucio, estoy acercándome a milenios de cultura. Y eso no tiene precio. Eso es lo que enriquece al hombre. Yo de nuevo vuelvo a decir que es un gran privilegio haber recibido este premio de la FIL por toda su significación. Es muy bonitos los dos cuadros que me han dado. Pero todo el simbolismo detrás, eso es lo que verdaderamente vale. Es maravilloso y qué bueno que el Estado de Jalisco ha sido en esto el que tomó por primera vez en México esta nueva antorcha. Muchas, muchas gracias. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados Notimex.